El pelotazo largo va para Castro, trata de aguantar de espalda, la tiene, la deja para Camacho, juega, gira, la tiene Camacho, es Bobril, avanza y retrocede hacia atrás, toca muy bien para Castro, ahora le queda a Camacho, la pelota la mete, la filtra en el centro. Gol, de Racing, de Racing, de Racing a Cuña, la filtraron muy bien para el huevo que se encontró mano a mano con el arquero Campodónico, definió entre la humanidad del arquero del Tiburón y Racing en 3 minutos, se encuentra con el primer tanto del partido, gana Racing cuando todavía se estaban acomodando. Gran jugada de la Fortuna, jugó a favor de la Academia, el pase de Camacho, se quiso encontrar a Castro, un rebote en una pierna de un defensor del conjunto marplatense, le va a quedar a Camacho que vio muy bien al huevo a Cuña, habilitadísima Cuña, terminó defendiendo entre las piernas de Campodónico, Racing que al principio era desprolijo el partido, ahora se pone 1 a 0 en la madrugada de este partido. Va Gastón Díaz a la pelota parada, pierna derecha, seguramente buscando la cabeza de Lolo, de Sánchez o de Castro, se prepara bien el centro, bajo rastrero, pega en la defensa de Aldo Sibi, va al córner, es el segundo para la Academia, va nuevamente Gastón Díaz para hacerlo efectivo, ahí va al centro de Gastón Díaz, que pasa no, va al huevo a Cuña, centro al segundo, ¡palo! Gol, 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 gol de Lolo, gol de Racing, gol de Lolo, que de cabeza, de cabeza se eleva como un gran mariscal, como el que es, como el gran defensor de la Academia, se eleva, le saca un metro de diferencia, su marcador la coloca sobre el palo, volada inatajable igual para Campodónico, se escurrió ahí donde le duele a los arqueros y Racing, Racing se encuentra con el segundo, tanto en esta tarde soleada en Mar del Plata, lo buscaba ahí, lo tiene centro, preciso de Acuña, cabezazo de Lolo, es el segundo de Racing. Gol, 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 gol. Veníamos marcando el gran trabajo de los defensores y ahora en ataque aparece Luciano Lolo, un jugador que estuvo más de 60 días fuera por una lesión, que parecía que no podría volver, volvido y qué manera de volver, ahora marcando un gol, luego de haber sido expulsado en la Copa Libertadores, Pero eso ya quedó atrás, hoy Luisiano Lolo convierte en el segundo gol de la Academia El Aliciente necesitaba el conjunto de Diego Ca para empezar a no desesperarse Para empezar a tener la pelota, para empezar a pensar bien el juego Y para tener a Ronaldo Sibi contra las cuerdas y con muchas chances de que sea knockout Pepe San la va dejando para el Payoso Lugarcio, van abriendo para Diego Lagos Domina la pelota, nadie sale a presionarlo, la van soltando para el Payoso Lugarcio Cambiado de punta, la deja para Canever, se mete el centro para Diego Lagos Responde bien Lolo y ahora hay un tiro libre de peligro para Aldo Sibi Lindo para pegarle, está lindo el campo de juego Corta la distancia buscando el primer tanto de Aldo Sibi Está el número 15 Gastón Díaz frente a la pelota Corta distancia para pegarle, va a ir de pierna derecha por arriba de la barrera Gol, gol de Aldo Sibi Gol de Aldo Sibi, gran tiro libre ejecutado al ángulo Inatajable para el Chino Saja Cuando restaba nada, nada para que termine el primer tiempo Gastón Díaz, el lateral, el número 15, convierte el tanto que le da vida Que lo revive y lo devuelva al partido, al Tiburón, al equipo de Teté Quirós Gran pegada del jugador número 15, el Gastón Díaz de Aldo Sibi La terminó clavando en el ángulo, nada que hacer para el Chino Saja La viveza en la defensa de Racing No le resultó borrar el spray, adelantarse Le pegó de gran manera el número 15 La colgó del ángulo, el Chino Saja terminó adentro de la red Solamente manda un besito para algún familiar Vimos que hizo ese gestito Por el momento la academia Vamos a acabar el primer tiempo Se va al descanso ganando 2 a 1 Gracias por ver el video